...donde yo debería estar. ¿Quién es este al que veo fuera de mí? ¿Por qué me arrastra atrás de sí? ¿Por qué cuando ando viene detrás no es mi sombra? ¿Estoy seguro de eso? Es un sueño tal vez. Somos algo que no sé descifrar. Un individuo binario. Nos adelantamos en nuestra cruel carrera. Yo voy hacia él y a veces él viene. Somos tan unidos y ajenos que nos desconocemos. Sé que es real, lo he soñado soñándome en una extraña coincidencia. Mi cuerpo me dice, y no sé por qué, que soy una sombra ciega, un propósito muerto que cae, una gran angustia mórbida y confusa desde donde no surge la realidad. Pero yo no quiero saberlo. Nos conocemos a través de nuestras imperfecciones. Porque todo ha sido como si fuéramos otros. Y es que mi cuerpo solo piensa en vivir. Y yo hace mucho que muero. Yo en mi cuerpo pretendiendo vivir y mi cuerpo en mí engañándose a sí mismo. Así hemos vivido el uno en el otro sin preguntarnos para qué. Nosotros, por intuición, seríamos dos más allá de la contradicción en nosotros. Ni siquiera tengo el recuerdo vago de habernos contemplado de frente alguna vez. ¿Quién se da cuenta que vive? He dilecto mi cuerpo con su podredumbre caliginosa pero ecua, con esa calidad desconocida de lo finito y sus átomos borrachos. Amo ese temblor de la carne cenagosa, meticulosa y mínima, muriendo en vivir. El dibujo inestable de la vida ignoro y torvo, heredero del légamo pasible que añora los torrentes. Mi cuerpo, acostumbrado a equivocarse, húmedo, turbio, enfangado en su existencia, no sabe que el alma es el detrito del cien humano. Y si el barro tuviese borra como el vino, ahí estaría el alma. Me seduce la ciénaga humana con su reino de seres lúbricos, a hitos de humores, efluvios y babas. La lentitud despiadada de lo finito que más da sentido de existencia. Una piedad distraída, senescente, silenciosa. Y este silencio ajeno lleno de nosotros, oscuramente nosotros y sin embargo tan atentos cada uno del otro, en un eco incierto siempre mínimo, cómplices. Y todo es un sueño entre él y yo. Y siempre vuelvo a mi querido cuerpo y a veces yo me voy y él está para mí. Y siempre nos reímos de la palabra siempre. ¿Qué misterio hay en la metáfora de la caída? Mas no se devuelve lo prestado que ha sido consumido. La duda expulsa cuando juzga. ¿De qué sirve el castigo después de lo hecho? Me abruma entonces lo desnudo que se fija a mi voz. Flébiles, bozas todas juntas. Y puedo elevar mi cuerpo en un abrazo. Yo lo amo. Coloco mi fe en los gusanos. Así mi cuerpo no se sonrojará tan fácilmente en la extensión de nuestras humedades espoliadas, en estos ruidos prepotentes. Gracias. Al escenario al señor Deloy Nérito de la Educación de la Serena. Bienvenido. Quiero dar gracias por su presencia. Son cuatro poemas muy breves, inéditos, sin títulos. Cuatro muy breves. Ha dejado el viento en su trigal este pan y en aquel vientre de generosidad este lápiz es la puerta abierta donde con o sin luna sacía el hambre al hombre, el hombre al hambre, que en su pequeña voz de grito humano ha dejado los sentidos del arpegio, su masticar palabras y en la quínua mi voz mayor. Muchas gracias. Breves. Para el frío del obrero escribo este poema titulado Cartón para abrigar su existencia. Pude escribir sobre fogatas o frazadas, pero este lápiz solo escribe pobrezas que ya sin tinta vuelven tumecido a su creogenia. Muchas gracias. Insisto, muy breve. Y de flor en frutos, frugales subyacen en raíz. No quites ninguna piedra, pues ella es el agua que cuando llora su rocío salino llena de ojos mirar. Muchas gracias. Para concluir, que mi último éxito... Vamos a inaugurar el silencio, la ortografía corta la cinta, el grito, el carnaval, todos imbéciles en su absolución, mientras desde el cielo bajan a sus hondonadas los perros viejos que al rascarse dan por inaugurado el silencio, despreciando el dolor. Muchas gracias. Un saludo desde la República Autónoma a las compañías. A continuación, invitamos a este escenario a don Nicolás Espinosa. Don Nicolás, por favor, los micrófonos le esperan a usted. Lo voy a leer porque tiene la única virtud de que el floridor estuvo unos días atrás y le gustó a medias, así que creo que es suficiente para leerlo. Otoño ha llegado. Los hilos ya se hartan de mieses maduras. Las brisas hinchadas en viento han tornado. Los pudres borrachos se beben las uvas. Se aleja el estío. Otoño ha llegado. Tres meses dorados pincelan los campos. Los ríos sedientos se esperan ansiosos. Que de las mochilas se escansen los vasos inundando lejos afluentes y brazos. Del invierno frío la lluvia ya ingresa. Mojando campiñas que yacían yermas. Creando caudales en las piedras secas. Lamento de mares la playa bosteza. Bañada de nadas sus arenas muertas. Que ayer fuera bosques de vientres y tetas. Gracias. Tenía una segunda lectura pero la cambié porque me me dejó muy incentivado con su ronda la señora presidente. La señora ronda poética comenzó danzando sola entre las nubes celestes por la cima de los montes por sobre el mar y las olas pensando en niños ausentes en su escuelita de otrora Gabriela la omnipresente comenzó danzando sola. Estando cerca Neruda Eteria la vio pasar frente a la pálida luna con su danza de pesar. Volando se fue a su lado queriéndola acompañar. Estando cerca Neruda con ella se fue a danzar. Luego se unieron los diez. Los invitó Pedro Prado y ya todos los enlazados pusieron alas a sus pies. La danza fue una gran ronda sobre la playa y las lunas. Estaban bajo la luna cuando se unieron los diez. Al preguntar los motivos que hacían tanto jolgorio alegre se unió Huidobro a los mates reunidos. Hay que volver a ser niños les combinaba Gabriela que la ronda no se muera al preguntar los motivos. Quiero decir a Gabriela que los niños del presente tengan la ronda vigente por los rayos y laderas. Llenen de nuevo las plazas las calles y las escuelas con canto de nieto ingenuo quiero decir a Gabriela. Para lograr tal portento explicaba la mistral hay que lanzar y danzar ser llevado por el viento en ronda de mil poetas a cubrir el firmamento como estrellas y cometas para lograr tal portento. Ya una muicedumbre había. Muchos eran los presentes Julio Vicuña Cifuentes cruzaba Santa María también de Ajuvencio Valle todos cubrían las calles ya una muicedumbre había. Y ya cercano al final Gabriela desesperaba pues la ronda no entregaba los frutos de tanta afana. Le pidió a un desconocido si la pudiera ayudar del mundo a recuperar la ingenuidad de los niños. Se logrará tal portento respondió el desconocido pero sí tengo entendido que hay poetas de tierra adentro son y ténganlo por cierto los que en la ronda le faltan si ellos juntos a ustedes bailan se logrará tal portento. Son gentes del Limarí y del Valle del Encanto que aportarán con su canto lo que está faltando aquí. Ya vendrán Wilfredo Castro junto a Víctor y Rubina Yan y Edith y Grimaldina son gentes del Limballín. Gracias. Fuerte el aplauso para don Nicolás Espinoza y le invitamos nuevamente para hacerle entrega de este regalo de parte de Sal de la Serena para usted.